Bueno, chavales, os dije que os iba a anunciar que iba a hacer en este 2020 y ya os lo puedo decir. Es un poco cutre hacerlo así, pero lo quería hacer en modo casero. Así que nada, allá vamos. Espero que os guste. ¿Pero qué hace aquí esta gente? ¡Ey! ¿Qué pasa, arte maníaco? ¿Lo he visto? Esto es una broma, ¿no? ¿El siguiente, por favor? Perdona, yo venía solo, ¿eh? Que llevo un montón de tiempo esperando eso. El siguiente, por favor. Bueno, yo soy Jordi Cruz. Les sonará de programas como Art Attack, Megatrix... Tú los has visto, ¿no? Sí, apunta, apunta. A mí se me da, vamos, brutal lo de comentarlo todo. Ahí van dos, ahí van dos. Cuidado que uno le persigue. Parece que le va a matar. Lo cubrimos todo con un poquito de mejunje, un poquito de papel. Ay, disculpa. Es que a veces me voy a esos tiempos. Yo soy Jordi Cruz, el bueno. Y no por hacer buenas cosas, sino porque todo lo hago bien. ¿Eh? Oye, tu jefe es un poquito... Duro, ¿eh? Duro de pelar, duro de pelar. Vale, ya te llamaremos. Muchas gracias. Gracias. Soy el mejor pizzero de Barcelona, de España y del mundo. Nadie me tiene que explicar nada, porque soy el puto amo. Ya, pero aquí las pizzas... ¿Por qué no me mira la cara cuando le estoy hablando? Yo tengo cara de gilipollas. Te he dicho que soy el puto amo. Por favor, cálmese. Va, vaya a explicarlo tú, porque se me levanta yo dos hostias. Vale, ya te llamaremos. Hola, ¿qué tal? Encantado, ¿eh? Es la primera vez que vengo a algo así. La verdad es que te lo tengo que decir. Me ha apuntado mi abuela. Tengo dos bailes, ¿eh? Si quieres te lo... Mira, apunta, ¿eh? Apunta bien, ¿eh? Este es el balancín, ¿vale? Coges la cilita y te la perreas ahí. Ahí, uno, dos... Este apúntalo, pero con letra mayúscula. Este es la pescadina, ¿eh? Lanzamos la cañita, recogemos... ¿Qué es eso? ¿Un contrato duro? ¡Un contrato duro! ¡Eh! Para primero que todo, soy Darío Meach, autor del famosísimo Togidas para bebés. ¿Ah, tú viste? Perdone, la reunión es en español. ¡Eh! ¿A mí, por qué estás escuchando? Le voy a pedir que baje un poco la voz. ¡Volazo! ¡Espectacular! Por favor. ¡Eh! ¡Demasiada putería! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es este número? ¡Ibai, ¿qué pasa, crack? ¿En serio, qué está pasando? ¿Esto es una broma o qué pasa, tío? ¡No te desfandes, hombre! ¿Qué te pasa? Estoy jodido, macho. Estoy muy jodido. He venido aquí a hacer una entrevista. Creía que me iban a coger seguro y... No puedes estar triste. Tú animas a la gente. Gracias a ti, aprobé selectividad. ¿Pero qué selectividad, Miquel? Si tienes 13 años y vas a segundo de la ESO. ¿Estás tonto o qué te pasa? ¡Eso da igual, hombre! Tú vales mucho. ¿Tienes la naranja? ¡Tienes suerte! ¡No olvides comerte el lonzano! ¡Entra ahí y enseña lo que vales! ¡Qué grande eres, Miquel! Voy con todo. Voy con todo. Voy con todo, Miquel. Te lo digo en serio. Te lo dedico. El siguiente, por favor. Solo queda usted. ¿Qué es esto, tío? ¿Me estás vacilando? ¿Te estás riendo de mí o qué pasa, macho? Ibai, es una broma, tío. ¿Son actores? Bienvenido a G2. Empieza la mejor época de tu vida. ¿Y vosotros qué? ¿Os pensabais que no lo ibas a fichar, eh? Yo no fallo. ¿Tú, tío? Ha, 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 ha. Gracias.